y buenos días, buenas tardes, caramba, son las 3 y 27 de la tarde, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en última hora electoral y en última hora electoral tenemos mucho, así que yo espero que vayan entrando porque esto se complica de una manera interesante hoy cuando el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista se pusieron de acuerdo, fueron diferentes candidatos de ambos partidos para establecer que Victoria Ciudadana y los candidatos que están dirigidos y proyectados a ser o no candidatos a través de un procedimiento alterno, de un método alterno, no tienen capacidad de certificarse después de ayer a las 12 de la noche porque tenían que haber cumplido lo que ellos entienden que es con el requisito de búsqueda de indosos y es particularmente garantías mínimas por un lado y además lo que dice el Código Electoral en relación a lo que significa ese método alterno y lo que está interpretando el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático sobre esa necesidad de buscar endosos si usted pasó del 31 de diciembre a las 12 del mediodía. Es increíble que esta mañana teníamos el rumrum solamente de lo que había dejado establecido desde ayer a nivel mediático, Edwin Mundo, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista y era con relación a la certificación del candidato Eliezer Molina. Sobre eso tengo que decir que no hay una determinación todavía, pero era lo único que traía Edwin Mundo, por lo menos después de haber sido vocal desde ayer, porque dice que Eliezer Molina no cumplió con un requisito fundamental que es que tenía que decir, y esto no es solamente Edwin Mundo, también está unido al Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, tenía que cumplir con haber traído el 2 de enero las certificaciones de las agencias que hasta este momento no le habían dado las certificaciones que necesita para ser candidato, es decir, certificación de erradicación de planillas, son certificaciones, recordemos, obviamente después de la certificación las planillas, pero lo que usted tenía que establecer al 2 de enero es que ya había hecho la gestión y por ende tenía una certificación de esas agencias diciendo el trámite se hizo antes del 2 de enero. Eso fue lo único que trajo Edwin Mundo ayer y voy a profundizar un poco en esa información porque acabo de escuchar hace un momento en el programa de Néstor Duprey a Toñido Cruz, el ex comisionado electoral del Partido Popular, que sabemos que es secretario del Partido Popular en este momento, y por otro lado, lo que dijo Manuel Natal, ambas entrevistas tenían posición, obviamente con relación a lo más crítico, que es esa demanda que desde esta mañana se está diciendo que se va a erradicar o una querella relacionada con el asunto de los candidatos de Victoria Ciudadana. Pero yo quiero ir primero al asunto de Eliezer Molina, porque me parece importante un tracto que trajo Toñito Cruz relacionado con cómo en comisión el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular se ponen de acuerdo y votan en efecto a favor de que hay un problema de certificar a Eliezer Molina por ese defecto de la presentación de esa certificación el 2 de enero. Y quiero que eso esté súper claro, porque me pareció este tracto importante para establecer quién recoge información, quiénes están de acuerdo y quiénes no. Por un lado, que hay, según Toñito Cruz, una información que llega allí a los comisionados electorales que tiene que ver con que a Eliezer Molina se le permitió buscar los endosos a pesar de que no tenía ese documento. Esto es toda la información que sale del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular. Pero lo interesante es que no se sabe, supuestamente, según ellos al día de hoy, quién le permitió, como protagonizaron ellos de alguna manera, quién le permitió esa ventana a nivel digital para que empezara a mover los endosos, cuando supuestamente no había cumplido con aquello. Interesante. Esto lo que dice es que hay una investigación en proceso allí en la Comisión Estatal de Elecciones. Por otro lado, que no solamente le faltan esas certificaciones, sino que habían documentos. Ya sabemos que incluso Eliezer Molina ha dicho dónde estaban esos documentos y cómo los fue presentando. Vuelvo y repito, lo más que me preocupa es el asunto de que impliquen que hay alguien que le permitió buscar los endosos a pesar de que no estaban los documentos ahí. Que definitivamente, lo más importante con relación a esto es qué va a hacer la Comisión Estatal de Elecciones, porque estamos hablando de su secretaría. Y fíjense ahora cómo vamos a hablar del otro caso que también apunta a alguna información que le trajo esa propia secretaría a los candidatos de Victoria Ciudadana. Es decir, están poniendo en entredicho lo que está ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones. Y a mí inmediatamente me llegó el flashback, perdonando el inglés, de aquello que ocurrió con las primarias y las secundarias. Claro, allá había una pandemia. Sabemos que habían unos problemas reales, pero también sabemos que había un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones con bien poca experiencia y con una crisis profunda, sobre todo en el manejo que le estaba dando el partido no progresista que estaba en el poder legislativo y en el poder del ejecutivo, Wanda Vázquez Carcer, gobernadora sucesoral, a ese asunto del código electoral que lo habían aprobado en mayo cuando finalmente las elecciones y las primarias iban a ser en agosto, julio, finales de julio, agosto. O sea, que estamos hablando de una búsqueda al interior de la Comisión Estatal como lo que yo me percato de la información que quisieran poner allí los elementos de la discordia en contra de, por un lado, un candidato independiente y, por otro lado, uno de los movimientos que va, junto con el Partido Independientista puertorriqueño, al asunto de la alianza. Eso está ahí con relación a Eliezer Molina. Yo llamé a la Comisión Estatal de Elecciones, hablé con su oficial de prensa, me dicen que no hay nada hasta el momento, yo voy a seguir investigando, pero me da la impresión de que esto, por un lado y otro, quieren achacarle a alguien la culpa y siempre la culpa es huérfana y buscan a alguien que sea el chivo expiatorio. Y a mí eso sí me parece importante. Y ahora, lo que está planteando esta demanda, que tengo que decir que lo escuché de Edwin Mundo en una entrevista que le hicieron esta mañana y más tarde en esta entrevista con Toñito Cruz. Es decir, aquí el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular están de acuerdo y, de hecho, cuando veamos la demanda y el contenido, y de hecho, ya traje por lo menos tres páginas importantes. ¿Quién las radicó? Vamos ahora a los elementos de quién las radicó. Y, por otro lado, el epígrafe y la página donde establece cuál sería la violación, entre otras cosas. Que yo creo que es lo más importante en ir específicamente a eso. Dice Edwin Mundo y Toñito Cruz que lo que más Edwin Mundo, tengo que decir, Toñito Cruz fue un poco más cuidadoso y dijo que esto era un asunto novel. Interesante. Novel para él. Recordemos que ahí tenemos un código electoral que fue enmendado por el Partido Nuevo Progresista y que, obviamente, ha habido alianza violeta en ese sentido porque el Partido Popular dijo hay que enmendarlo, no pasó nada y ahí está. Lo que se establece en esa demanda es que cuando Victoria Ciudadana trajo el método alterno incluyó unas garantías mínimas en ese método alterno a base de lo que establece el Código Electoral y que en esas garantías establecía, y esto es ya por voz de Manuel Natal, cómo se iba a utilizar un método alterno que no fuera la primaria. La posición de Manuel Natal es que el Código Electoral establece que si es por primaria tiene que buscar endoso. Pero si se acoge a un método alterno y ese método alterno tiene un reglamento aprobado desde agosto del 2023, ahí se establece cómo se va a hacer la elección. ¿Qué hemos hablado? Es una elección especial, ellos van a hacer unas asambleas distritales, etcétera, etcétera. ¿Qué dice? Manuel Natal, por un lado, dice que él cumple con el 3.1 que es la sección específica de las garantías mínimas, 7.01, 7.11 en términos de lo que dice. ¿Qué dice Edwin Mundo? Que ese 7.11 precisamente establece que si ese candidato no va a un procedimiento alterno, pero no ha radicado, después de haber ese procedimiento alterno al 31 de diciembre, tiene que recoger los endosos. Esto es importante porque estamos hablando de los términos que utiliza la propia ley. Victoria Ciudadana, o por lo menos el coordinador Manuel Natal, ha dicho hasta el momento que no se refiere con relación al requisito de recogido de endoso, que nada en el código establece cuándo es que se va a hacer el método alterno y tengo que decir que lo que cita el propio documento que radica Iván Rivera por un lado y Torres Jordán por otro son los abogados, ya mismo vamos a identificar quién es quién, en ningún sitio dice que habla de un término, el método alterno, ellos hicieron un reglamento, dijeron cuándo iban a hacerlo y ahora están cumpliendo con, pero ¿qué hizo Edwin Mundo? porque yo tengo que decir que a mí no me parece ni en la figura de Torres Jordán, el exalcalde de Guayanilla por el Partido Popular y en otras figuras que he visto pululando desde el punto de vista del conocimiento electoral hayan tenido la malicia para hacer esto si no es Edwin Mundo, que obviamente con su gente alrededor de lo que él sabe, que sabe suficiente con relación a la ley electoral y al procedimiento electoral en sí mismo colocó en ese articulado una posible una posible ventana para salir de la alianza porque si algo queda claro es que el Partido Popular y el Partido No Progresista con este pleito insisten una vez más en establecer que le tienen pánico a la alianza porque si no sería tan buenos días Puerto Rico como lo hace Tomás Rivera todos los días que quiere decir algo pues buenos días y nosotros vamos a ganar porque es que así lo dicen y nosotros vamos a hacer gobierno el próximo 20-25 porque este es el gobierno que hace entonces lo que dice precisamente que se ponen de acuerdo Partido Popular y Partido No Progresista es que ese método alterno tenía que ocurrir antes del 31 de diciembre porque a esa fecha si se iban a someter a un método alterno tenía que estar toda su documentación como candidato único ahí es donde está la controversia a esta hora a las 3 y 40 de la tarde me llama la atención que Manuel Natal habla de los 60 días antes de que el proceso alterno se llevara a cabo tiene que haber un reglamento dice que cumplen con eso incluso llamó la atención de que fue en agosto del 2023 e insiste en establecer que en ningún sitio dice cuándo se va a llevar y cuál es el término para llevarse ese método alterno cuál es la preocupación real la preocupación real que se da en un momento como este en que es evidente el pánico que tiene el partido popular y el partido no progresista para traer un pleito de esta naturaleza obviamente al término de la certificación de candidatos que es el 31 de enero precisamente que este sería un caso y ya está radicado no tengo señalamiento de juez lo radicaron a las 2 y 28 de la tarde y en el interín me enviaron el documento y por eso les adelanté tres páginas caería en manos de un juez que entiendo es un varón que puede ver esta demanda como por ejemplo el juez Candelario el amigo de Tomás Rivera Chatz donante y contribuyente del partido no progresista que está sentado allí en San Juan y que fue quien el que le asignaron el caso de las cualidades el que determinó con un proyecto de sentencia estoy segura perdóneme juez si me quiere si quiere enviarme información de que usted y sus oficiales de prensa hicieron esa esa sentencia que usted emitió esa resolución pues nos desmiente pero estoy segura que eso fue un proyecto de sentencia que le pidió a las partes en ese caso estaba Ramón Rosario a saber quién lo hizo y determinó en favor del partido no progresista y en contra de la de las cualidades y la posible alianza en aquel momento entre el PIB y el partido y Victoria Ciudadana esa es la crisis ese es el escenario hoy ¿por qué? porque ¿quién lo puede ver? no estoy tan clara que es un recurso extraordinario no estoy tan clara creo que no lo es así que puede verlo cualquier juez que definitivamente tiene dedos amarrados con el partido no progresista porque ¿quién los colocó ahí? si no fue Tomás Rivera Chatz ¿quién los puso ahí? ah que pueden haber jueces incluso de ese grupo que no se presten claro que sí a eso es a lo que estamos apostando hoy de que ese caso se vea independientemente de cómo se resuelva porque a estas alturas lo que me parece es que hay una controversia que se va a dilucidar en los tribunales que no está tan clara para unos ni para otros pero esa es ese es el mayor riesgo en este momento por otro lado eso dejaría al PIB solo eso obviamente cruzar el puente antes de llegar a él como dicen en mi barrio no necesariamente es lo mejor pero ese es un posible escenario y otra conclusión es que el PIB llevó a todo el mundo a recoger el dozo Victoria Ciudadana no lo hizo ¿por qué? obviamente estaban siguiendo ese método alterno el PIB lleva 77 años como un partido dentro de la estructura electoral definitivamente tiene mucho más juego de pies que lo que puede tener Victoria Ciudadana no importa los muchos o los pocos abogados que hayan así que yo creo que gente esta controversia empieza bien temprano en el ciclo electoral no han llegado las primarias ya el PNP y el Partido Popular están que se matan por llevar un pleito contra la alianza y por último me parece que es importante decir y el perfil quién es Torres Jordán ya dijimos que es un ex alcalde de Guayanilla por el Partido Popular pero en ese grupo de abogados hay otro abogado que honestamente desconozco hay una persona que se llama Iván Rivera Iván Rivera Cardona era un popular de Proela yo no sé si ustedes recuerdan lo que era Proela para el Partido Popular era una organización hasta cierto punto bastante conservadora con relación a la a la fórmula del Estado Libre Asociado se viró al Partido Nuevo Progresista es el ñañito del Partido del Partido Nuevo Progresista en este momento obviamente Jorge de Castrofón salió del Partido Popular cuando Ciela María Cardenón le dijo para allá para la presidencia de la Cámara no vas se fue y ahí están los casos de corrupción que se cogió y es un convicto por corrupción Iván Rivera además de Proela y ahora estar en el PNP es la pareja del comentario noticioso en una estación de radio tradicional con Moncho Doral como le dice mi amiga Brenda Reyes Tomasini sí el mismo Ramón Rosario el abogado de las cualidades en el apelativo y también en el tribunal de instancia el abogado que participó de la administración de Ricardo Rosselló Nevarez y ahí están sus ejecutorias y sus políticas que sale y no sale en el Telegram Chat pero es uno de los primeros que vacía los talking points del Partido Nuevo Progresista en los medios tradicionales ese es el escenario de última hora electoral yo lo veo a las 5 en que palo es noticia vamos a terminar de dar información sobre la investigación que descubrimos alrededor del informe de la Contralora pero yo creo que a nivel electoral esto era importante había que comentarlo y ya veremos en qué termina nos vemos ahorita gracias por estar gracias